Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Consagración a San José, día 1. Ven Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven, Padre de los pobres, ven a darnos tus dones, ven a darnos tu luz. Consolador lleno de bondad, dulce huésped del alma, suave alivio de los hombres. Tú eres descanso en el trabajo, templanza en las pasiones, alegría en nuestro llanto. Penetra con tu santa luz en lo más íntimo del corazón de tus fieles. Sin tu ayuda divina no hay nada en el hombre, nada que sea inocente. Lava nuestras manchas, riega nuestra aridez, cura nuestras heridas. Suaviza nuestra dureza, elimina con tu calor nuestra frialdad, corrige nuestros desvíos. Concede a tus fieles que confían en ti tus siete sagrados dones. Premia nuestra virtud, salva nuestras almas, danos la eterna alegría. Amén. Aleluya. Día 1. ¿Por qué consagrarse a San José? Cuando Dios desea elevar a un alma a mayores alturas, la une a San José dándole un gran amor por el buen santo. Esto lo decía San Pedro Julián Eymard. ¿Quieres ascender a mayores alturas en la vida espiritual? La consagración a San José lo logrará. Muchos cristianos se han consagrado a la Santísima Virgen María para unirse más a Jesús. Sin duda, la consagración a María es una de las mejores cosas que puedes hacer por tu vida espiritual. Lo esencial de la consagración mariana es que te ayuda a convertirte en otra María para Jesús. Es decir, en una compañía fiel, amorosa y confiable del Salvador. La consagración a San José tiene un efecto similar. La consagración a San José te ayudará a convertirte en otro José para Jesús y María. Es decir, cuando te entregas totalmente a San José, te conviertes en una compañía fiel, amorosa y confiable de Jesús y María. En el Nuevo Testamento leemos que Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia delante de Dios y de los hombres, bajo el atento cuidado de sus padres. Ese crecimiento puede también sucederte si te encomiendas al cuidado paternal de San José. San Bernardo de Claraval explica en qué consiste esto. ¿Quién y qué clase de hombre fue este bendito José, que por su nombre se puede deducir que excepcionalmente mereció ser tan honrado que se le reconoció y llamó el Padre de Dios? Esto se puede inferir de su propio nombre, cuyo significado es el que hace crecer. San José es, pues, el que hace crecer. No solo te ama paternalmente, sino que tiene el poder que hace crecer la presencia de Dios en tu vida y elevarte a mayores alturas en tu vida espiritual. Durante siglos, ese secreto de San José estuvo oculto aunque los santos, los místicos y muchísimos papas lo sabían. Ahora te toca a ti descubrirlo. Ahora es el tiempo de San José. La iglesia y el mundo tienen una gran necesidad de San José. Lo necesitamos para que nos ayude a regresar al amor de Jesús y para llevar una vida llena de virtudes. Asimismo, necesitamos desesperadamente la protección de San José. La familia, que es un fundamento de la sociedad, se encuentra bajo ataque. La familia de Dios, la iglesia católica, también sufre ataques violentos del mundo, de la carne, del demonio y de algunos de sus propios hijos. Necesitamos que San José nos proteja. Él es nuestro amoroso y misericordioso padre espiritual, un hombre santo, fuerte, siempre dispuesto a ayudar. San José está unido eternamente a Jesús y a María y a la iglesia. Así como protegió a la sagrada familia, nos protegerá a nosotros siempre que nos encomendemos a su corazón paternal y sus cuidados espirituales. San José es tu padre espiritual. Todos los hijos se parecen a sus padres y si tú eres hijo de San José, tienes que parecerte a él, especialmente para la imitación de sus virtudes y por su fidelidad a Jesús y María. San José cumple un rol vital en nuestro crecimiento espiritual y nuestro bienestar. Esta es la esencia de la consagración a San José. El Beato Guillermo José Chaminet lo explica muy bien. Él afirma, San José no fue un instrumento pasivo en la gran obra de nuestra salvación. Cumplió un rol muy activo y por este motivo fue parte de los consejos misericordiosos de la sabiduría encarnada. El amor misericordioso de Dios te dio a San José para que sea tu padre espiritual. ¿Estás listo para ascender a mayores alturas en la vida espiritual? ¿Estás preparado para acercarte más a Jesús y a María para servir y crecer en la virtud? Entonces, a buscar a José y te ad Yosef. Terminamos esta meditación con unas palabras de San Pedro Julián Eymard. Nos vamos a consagrar a San José. Pondremos a sus pies todo lo que somos y todo lo que tenemos. A ti, bienaventurado San José, acudimos en nuestra tribulación. Y después de implorar el auxilio de tu Santísima Esposa, solicitamos también confiadamente tu patrocinio. Por aquella caridad que con la Inmaculada Virgen María, Madre de Dios, te tuvo unido, y por el paterno amor con el que abrazaste el Niño Jesús, humildemente te suplicamos, vuelvas benigno tus ojos a la herencia que con su sangre adquirió Jesucristo, y con tu poder y auxilio, socorras nuestras necesidades. Protege, providentísimo, custodio de la Sagrada Familia, la escogida descendencia de Jesucristo. Aparta de nosotros, Padre amantísimo, toda mancha de error y corrupción. Asístenos, propicio desde el cielo, fortísimo Libertador nuestro, en esta lucha contra el poder de las tinieblas. Y como en otro tiempo libraste al Niño Jesús del inminente peligro de la vida, así ahora defiende a la Iglesia Santa de Dios de las acechanzas del enemigo y de toda adversidad. Y a cada uno de nosotros, protégenos con tu perpetuo patrocinio, para que a ejemplo tuyo y sostenidos por tu auxilio, podamos santamente vivir, pedosamente morir, y alcanzar la eterna bienaventuranza en el cielo. Amén. Acordaos, oh castísimo Esposo de la Virgen María y amable Protector mío San José, que jamás se ha oído decir que ninguno haya invocado tu protección e implorando tu auxilio, sin haber sido consolado. Lleno pues de confianza en tu poder, ya que ejerciste con Jesús el cargo de Padre, vengo a tu presencia y me encomiendo a ti con todo fervor. No desechéis mis súplicas, antes bien acógelas propicio, y dígnate acceder a ellas pedosamente. Amén. 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 Genitricis Sponse, ora pro nobis, Gustos Pudice Virginis, ora pro nobis, Fili Dei Nutricie, ora pro nobis, Cristi Defensor Schedule, ora pro nobis, Alme Familia Precias, ora pro nobis, Iosef Justissime, ora pro nobis, Iosef Castissime, ora pro nobis, Iosef Prudentissime, ora pro nobis, Iosef Fortissime, ora pro nobis, Iosef Obedientissime, ora pro nobis, Iosef Fidelissime, ora pro nobis, Speculum Patentiae, ora pro nobis Amatur Paupertatis, ora pro nobis Exemplar Opificum, ora pro nobis Domestice Vite Decus, ora pro nobis Custos Virginum, ora pro nobis Familiarum Columen, ora pro nobis Solatium Miserorum, ora pro nobis Spez Egrotantium, ora pro nobis Patronem Orientium, ora pro nobis Terror Demonum, ora pro nobis Protector Sancte Ecclesiae, ora pro nobis Anius Dei, quitolis pecata mundi Parce nobis Domine Anius Dei, quitolis pecata mundi Exaudi nos Domine Anius Dei, quitolis pecata mundi Miserere nobis Constituit Eum Dominum Domus Sue Et Principem Omnis Possessionis Sue Oremos Deus, quine fabili providentia Beatum Iosef Sanctissime Genitricis Tue esponsus Eligeri dignatuses Presta quesumus Utquem protectorem veneramur in terris Intercesorem avere mereamur in celis Qui vivis et renias in secula seculorum Amén Oh glorioso San José, esposo de la Virgen Inmaculada Obténme una mente pura, humilde y caritativa Una perfecta resignación a la divina voluntad Sé mi guía, Padre, y modelo a través de la vida Para que pueda ameritarme morir como tú moriste En los brazos de Jesús y María Amén San José, ruega por nosotros Concédenos una vida justa y una muerte santa En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén Alabado sea nuestro Señor Jesucristo Amén 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 Amén